En este local el taco más barato cuesta $10 pesos. Esto además pensando en que únicamente te gastas tu salario comiendo tacos. Esta básica de alimentos que no podrían faltar en una casa con un salario mínimo de Venezuela. Yo lo que haría sería comprar otro grano para poder intercambiar granos con pasta. Esto es todo lo que puedes comprar con un salario mínimo venezolano. Una donita, por ejemplo, $25 pesos. Veamos qué combo o qué te puedes comprar. Bueno, llegamos a un cinépolis. Vamos a ver cuánto cuesta la entrada más barata. Ahí está, ahí está. Ahí lo vieron. Es duro. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Ah, espero que muy, pero muy, muy bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio. ¿De qué trata este ejercicio? Pues vamos a salir a la calle y ver qué se puede comprar en México con un sueldo, con un salario venezolano. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Oficialmente, el salario mínimo o el sueldo en Venezuela son, redondeándolo, vamos a redondear unos 5 dólares. Hay personas que dicen que es 4 y tanto, otros que es 3 y tanto. Pero bueno, yo lo voy a redondear a 5 dólares, lo que quiere decir que en pesos mexicanos aproximadamente son 100 pesos. Imagínense ganar 100 pesos mensuales. 100 pesos. Así que a la calle a ver qué se compra. Puedes usar el Metrobús un aproximado de 16 veces. En este local el taco más barato cuesta 10 pesos y es de Alpastor, lo que quiere decir que te podrías comer solo 10 taquitos Alpastor. Esto además pensando en que únicamente te gastas tu salario comiendo tacos, ¿eh? Dato. ¿Podrías comprar una pizza? No, no te podrías comprar una pizza porque la más barata que es la de un ingrediente cuesta 169 pesos. Faltarían 69 pesos. Voy entrando a este supermercado, amigos, porque quiero hacer como una compra de 100 pesos de alimentos. Alimentos. Sexta básica de alimentos que no podrían faltar en una casa. A ver qué tanto se puede comprar en México con 100 pesos, con un salario mínimo de Venezuela. Comenzamos. Recuerden que tenemos solamente 100 pesos para gastar. Basta porque la pasta rinde mucho y esta es la más barata. Es un kilo por 33 pesos. Así que nos quedan 67 pesos. Un kilo de carahotas o de frijoles en 21.50. Pero como estamos ahorrando voy a llevar lentejas que valen 20. Son 500 gramos. ¿Saben qué? Vale más la pena llevar los frijoles porque trae casi un kilo solo por un peso 50 más. Así que vale más la pena. Lo que nos hace tener solo 45 pesos con 50. En cuanto al arroz, el más barato es este que tenemos acá, que son 900 gramos por 17.90 pesos. Así que será este. Lo que quiero decir, amigos, que nos quedan 27 pesos con 60. Quería comprar un cartón de huevos, pero no, no nos alcanza, amigos, porque tenemos 27.60. Y el más económico, el más baratito que encontré acá son 28 pesos. Uy, por poquito. Igual solo serían 6 piezas por 28 pesos. No, muy caro. Bueno, ya comprar algo de carne sería directamente impensable porque cuestan mucho más que el salario mínimo. Miren esto. No se podría. A menos que se pida, qué sé yo, los 27 pesos en carne, pero sería muy poco. Así que si yo tuviera que hacer esto, yo lo que haría sería comprar otro grano para poder intercambiar granos con pasta o granos con arroz. Eso sería lo que yo haría. Entonces me compraría estas lentejas a 20 pesos. Me quedarían 7.60, que con esos 7.60 compraría una cebolla y algún ajo para ponerle a mis frijoles. Compraría una cebolla y una cebolla no muy grande. Es decir, tiene que ser una cebolla como más o menos así, pequeña. Solo hay ajos así, amigos. Y no nos sirve porque cuestan 32 pesos. Así que hay que buscar otra cosa que sirva para dar sabor y que sea económico. Y eso, por supuesto, que es el cilantro, que miren, cuesta 7.90 el kilo. Entonces yo agarro este ramito y estamos listos. Aquí están, aquí están los 100 pesos, los 5 dólares. Esto es todo lo que puedes comprar con un salario mínimo venezolano. Y les debo decir, únicamente alimentos, sin pagar luz, sin pagar agua, sin pagar aseo, sin pagar renta. Si tienes que pagar renta, sin darte un gusto, sin ir al cine, sin comprarte un dulce. Nada, únicamente comida. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre esto. Y quiero que me dejen en los comentarios mis compatriotas venezolanos. Si les alcanza con 5 dólares comprar esto por lo menos. Yo sé que no alcanza para vivir, pero me refiero a que en Venezuela se puede comprar con 5 dólares esto. Se puede comprar más o se puede comprar mucho menos. Está claro que esto es algo que puede variar muchísimo de acuerdo al supermercado que vayas. De acuerdo a las marcas que compres. Y también si vas a un tianguis probablemente te salga más económico. También se podrían comprar dos paquetes de 6 pares de calcetines de medias. Podrías comprar una playera. El lado podrían comprar pues casi 3 porque valen 35 pesos. Bueno amigos, ahí lo hemos visto. Ha sido un muy buen ejercicio. Bastante interesante además. Yo quisiera ver más. Quisiera ver si es factible por ejemplo comer en la calle. Y cuánto se podría comer o cuántas veces. Un desayuno o comida completa desde D.S.D. 79 pesos por persona. Por lo menos desde acá veo una promoción de este lugar que se llama El Portón. Que tiene pozole a 69 pesos. Así que también alcanzaría a comer pozole por ejemplo. A ver, una donita por ejemplo 25 pesos. Lo que quiere decir que te podrías comprar 4 donas y únicamente las glaseadas. Las originales. O sea estas. Veamos. ¿Es posible comprarse una hamburguesa? Vamos a descubrirlo. O bueno, veamos qué combo o qué te puedes comprar con los 100 pesos con un salario de 5 dólares. Hay un combo que se llama todos los días por 45 pesos. Bueno, ya lo quitaron. Lo que quiere decir que te podrías comprar dos hamburguesas. Porque por ejemplo esta combo Whopper no puedes por 9 pesos se pasa a 109. Así que si se podría solamente dos. Sin el combo, ¿no? Que sería este que está acá. Porque si ven los precios, todo rebasa los 100 pesos. Entonces, podría ser una hamburguesa pero sin papas y sin refresco. Es decir, una hamburguesa que no esté en combo. Vamos a suponer que cobraste. Que quieres ir al cine como cualquier otro ser humano que se quiere distraer un poco. ¿Es factible? Vamos a descubrirlo. Bueno, llegamos a un cinépolis. Vamos a ver cuánto cuesta la entrada más barata sin comprar nada, ¿no? Sin palomitas, sin snacks, nada. Y vamos a escoger cualquier película. Vamos a esta. Ajá. Aquí están los precios. Adulto, 97 pesos. Niños, 82. Tercera, 82. Vamos a ver si... Esto ya es el final total de la compra. Alcanzaría solamente para un boleto, justo. Entonces, sí, digamos que podrías venir al cine pero sin comer, sin pagar nada. Tendrías que venirte a pie e irte de nuevo a pie. Porque simplemente no te alcanza ni siquiera para el metro, ni para el metrobús. Y por supuesto menos para comerte algo. Ahí está, ahí está. Ahí lo vieron. Es duro. Es un ejercicio que te hace reflexionar porque ni siquiera puedes hacer eso. Tendrías que ver pelis en tu casa. Puro Netflix. Y bueno, ¿qué Netflix? Ni tendrías para pagar el Netflix. Bueno, aquí hay otros tacos para que vean que los precios son exactamente los mismos o bueno, bastante parecidos. Estos cuestan 12. Pastor Suadero, Longaniza o Tripa, por ejemplo. Para que vean. Lo que quiere decir que se podrían comer unos 8 taquitos aproximadamente en un puesto como este. He estado caminando por toda esta recta y los tacos están a 12. Ahora, si ustedes me están viendo de otro país y se preguntan si hay tacos más baratos, sí. De hecho, los pasados que vimos estaban a 10. Pero inclusive se puede encontrar más barato y los de canasta también. Así que ahí se podría jugar un poquito más con el dinero. Bueno amigos, y eso sin hablar de medicinas, de si te pasa algo, si tienes que ir a un centro hospitalario. O sea, hay muchas cosas que no entran dentro de esto. Imagínense. El metro, amigos. El metro de la Ciudad de México. ¿Cuántas veces lo podrías usar con un sueldo o con un salario de 100 pesos 5 dólares? Puedes usar un total de 20 veces el metro. Y me va a dejar así que entraré. Y si pensamos en que tienes que trabajar más de 25 días al mes yendo y viniendo a tu casa. Pues es muchísimo más que eso, amigos. Es decir, necesitarías más de 100 pesos al mes únicamente en transporte. Bueno amigos, hasta acá el ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué les parece, qué opinan. Un tema bastante interesante, así que ahí está, ahí lo vieron. Y bueno amiguitos, hasta acá el video de hoy. Como siempre, les va a recordar darle like, compartir, suscribirse. Denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba, en Maturosa, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.